Hola que tal amigo, gracias por estar en un nuevo video del canal miren hoy quiero enseñarles a mi nuevo macho que acabo de comprar y pues miren amigos, aquí está el nuevo macho que tenemos para la hembrita que ya tenemos, que les había enseñado en otro video me llegó él y otra hembra que ya viene cargada bueno no cargada sino que ya tiene huevos ahorita se los voy a enseñar pero quiero que vean este macho está muy bonito les voy a enseñar un poco el terrario, la verdad es que es muy sencillo aquí tenemos su aralia su campana con su foco yo solamente la tengo con el foco de UVB porque aquí en mi cuarto hace mucho calor entonces se mantiene la temperatura adecuada para ellos y bueno pues este es el macho la verdad es que él no es tan enojón como las hembras que tengo miren a él si lo puedo sacar y manipular y no se estresa como las hembras que tengo está muy bonito y está de muy buen tamaño miren él ya ha sido reproductor ya tuvo crías junto con una hembra entonces di unas crías muy bonitas este me lo pasó un amigo él no quería pero pues al final de cuentos lo convencí y ahorita le voy a enseñar la hembra con quien se apareó pero miren y miren amigos este es el terrario de la hembra la que les digo que ya tiene sus huevitos ven está bien gordita aquí se le alcanzan a notar los huevos aquí exactamente entonces ella ya me dejó de comer por lo mismo de que ya este pues con los huevos ya no le entra más comida ya le pusimos aquí su tierra para que le sobe de este lado igual su terrario es sencillo aquí tenemos su foco de el bebé y bueno yo sí le puse el calor porque bueno como está pronto a poner entonces pues para evitarnos cualquier cosa como les dije ya es más un poco más arisca ya se puso este oscura de que pues se estresan están perfectamente los huevitos aquí de este lado y bueno realmente yo así la compré yo no la crucé con mi macho pero así venía entonces yo supongo que son huevos infértiles porque no estuvo con el macho entonces este pues bueno aquí le pusimos ya su tierra para que este sobe pero miren va que es el pozo de neuras aquí se notan muy bien los huevos y pues aprovechando que le estamos enseñando los nuevos bichos les quiero enseñar una reti que también compré y bueno pues vamos a enseñárselas y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Y pues bueno amigos, este fue un video relativamente corto, gracias por el apoyo. Acabo de abrir una cuenta de Instagram, se la voy a dejar por aquí para que vayan y me sigan. Y bueno pues, hasta la próxima amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!